Cae la noche y con su voz va a dormir a un mundo que suspira por soñar Y cruzando el cielo buscará en silencio un nuevo sueño por crear Se hará dueño de tu ser mientras te embriague la noche Llegará el amanecer y al despertar saldrá de ti Vive oculto y su misión es un duelo ahogado en la locura de un mortal Lejos de los dioses revelar secretos que no puedan alcanzar A través de una ilusión se convertirá de nuevo en hombre Cuando se oculta el sol donde los sueños viven Allá hablará el silencio que ahora existe en ti Donde te lleve el corazón que atrapará la noche Bailando libre con las musas hasta el amanecer Bailando libre con las musas hasta el amanecer Donde los sueños viven, allá hablará el silencio que ahora existe en ti Donde te lleve el corazón, te atrapará la noche, bailando libre con las musas Alza el vuelo para ser hijo de la noche y el embrujo de soñar Hasta que el destino de un poder divino acabará con su misión A través de una ilusión, se convertirá de nuevo en hombre Cuando se oculta el sol, donde los sueños viven, allá hablará el silencio que ahora existe en ti Donde te lleve el corazón, te atrapará la noche, bailando libre con las musas Hasta el amanecer Donde te lleve el corazón, te atrapará la noche, bailando libre con las musas Donde te lleve el corazón, te atrapará la noche, bailando libre con las musas